El Rubius ha pasado de votar a Manuela Carmena a irse a vivir a Andorra y pagar menos impuestos. ¡Viva la libertad, carajo! Al final parece que la realidad se impone y que la gente o madura o que, bueno, muestra su verdadera cara. Vamos a hablar de por qué la gente se va tantísimo a otros países o va a pagar menos impuestos y qué reacción han tenido los progres con todo esto. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto Cazaprore. Porque las chorradas progres las cazamos al vuelo y efectivamente vamos a hablar de los lloros, de los progres y, bueno, ¿y por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? ¿Por qué hay tanta fuga de personas que van a pagar otros ídolos impuestos? ¿Y si eso les hace mal a las personas? ¿O si eso es malo? ¿O qué pasa con eso? La situación sería un poco así, ¿no? Dos personas esposadas, una se libra, se va y dice, ¿dónde vas? Vuelve a ponértelas insolidario. Y con esto, pues muchas personas dicen que más Ibai Llanos y menos el Rubius. Porque por lo visto, Ibai dice que gana mucho dinero y que no le molesta que le quiten la mitad y, sin embargo, el Rubius ha decidido irse para que no le quiten el sablazo que quitan en España. Pero no te pienses tú que estos progres y tal lo que defienden es la sanidad, defienden todas estas cosas públicas y que luchan por el bien común y todo eso. No, no, para nada. Y lo demuestran en tweets así. Y ahora tengo que aguantar a neoliberales que no cobran ni mil euros defendiendo al Rubius porque creen que algún día ganarán lo mismo que él, no tienen menos luces. Vamos, que la mayoría de estas personas simplemente están a favor de que se saquea a los ricos porque ellos no son ricos, porque no pertenecen a esa minoría. Hay minorías que está bien defender y otras que no. Simplemente es un, oye, yo como cobro poco, pues voy a defender políticas que castiguen a los que cobran mucho porque yo no estoy cobrando mucho. Entonces vamos a por ellos. Porque, claro, vamos a poner un sistema que me beneficie o que parezca que me beneficie, ¿no? Que a corto plazo, que me dé su dinero, aunque luego tengamos las externalidades negativas, pero bueno, que me den su dinero y, bueno, simplemente por eso. Porque hay que redistribuir de los que no son yo a los que son yo. No buscan un sistema a gusto, sino un sistema que creen que les beneficia. Punto. Recuerda, los directos los hago en Twitch. Ahí abajo en la descripción, en el comentario, fijado, te dejo los links. Un montón de links. Hay un montón de cosas. Echa un ojo a todo. Sígueme en todo. A saco. ¿Pero cuál es el fondo del problema? ¡Oh, sus impuestos! Pues, bueno, los impuestos. Que en España hay demasiados. Porque en España se paga, pues, casi la mitad de impuestos en IRPF, si cobras más de 60.000 euros, ya pagas, pues, eso, casi la mitad, 40 y pico por ciento. Y en Andorra, como mucho, pagas un 10%. Oye, pues, es que está bien la cosa, ¿no? Está bien, pues, hay una buena diferencia. Por lo visto, el Rubius, pues, ganaba 4 millones de euros y la mitad, pues, 2 millones se la quitaba Hacienda. Y, bueno, oye, que no tiene para vivir. Y comenta que ricachones que se alargan de España en medio de la peor crisis sanitaria, social y económica de las últimas décadas. Porque, claro, ahora hay que quedarse aquí a ser saqueados porque hay que tener dinero para sanidad y para estas cosas. No podría haber dinero de ahí de otras maneras, ¿no? Pese a que represente solo el 15% de todo el gasto que hace el Estado, ¿vale? Es que el 15% te va a afectar mucho que se mueva esta gente. Y no, el dinero que consiguen con los impuestos no va ahí directamente para sanidad. Lo que hace el Estado es saquear todo lo que puede, todo lo que se le permite. Por eso ponen tantísimos tipos de impuestos para ir ajustando, ajustando, ajustando y conseguir saquear de la mayor cantidad de sitios posibles. ¿Y luego qué hace? Pues, reparte cierta cantidad, lo que la sociedad le exige o que si no hay revueltas, para tenerlos calmados y tranquilos. Pone cierto dinero en sanidad, cierto dinero en tal, cierto dinero en cual. Y luego, lo que consiguen que sobre, se lo reparten entre ellos, entre subvenciones, ayudas paguitas, puestecitos, redes clientelares. Y así es como funciona un Estado. Se saquea lo máximo posible sin que el pueblo se subleve, se le entrega lo mínimo posible para que el pueblo no haga una revuelta. Y luego te repartes el botín. Y así funciona. Entre los políticos y los lobbies de poder que haya por ahí, las grandes empresas, multinacionales y demás, se reparten el botín de los impuestos. Y además ponen regulaciones para que la competencia no pueda prosperar y entonces se quede en el mercado. Pagan más impuestos a los ricos. Sí, efectivamente, estas multinacionales, estas empresas, pagan impuestos. Pero a cambio obtienen los favores del Estado que les quita la competencia y les garantiza el mercado para ellos. Esto es lo que están defendiendo estos progres que defienden al trabajador y todo eso. O sea, el status quo de las grandes empresas asociadas al Estado. Bien. Entonces, ¿en una pandemia se repercute la sanidad si te vas? No, para nada. De hecho, en esta pandemia lo que han hecho todos los países es bajar impuestos. Sin embargo, aquí pues lo suben. ¿Por qué? Porque es necesaria una cosa, porque es necesaria la otra. Bueno, la sanidad nos ha repercutido en otros sitios, no ha pasado nada. Pero aquí, ¿por qué tenemos esta diferencia? Porque en otros países, en esta situación, podría haber una revuelta si no bajas en los impuestos. Y aquí en España lo que se pide es, no, súbelos más, súbelos más. No hay dinero, no hay ingresos, no hay trabajo. Las empresas están cerrando. Sube los impuestos. Esta es la actitud española. Así estamos. Entonces, ¿por qué se van las personas que ganan dinero a otros países? Porque no quieren ser robadas, no quieren ser saqueadas. Es que esto es una broma. O sea, España, telita. Que sí que es verdad que España no es de los países que más impuestos cobra a los ciudadanos. Pero sí que es de los que más leyes y regulaciones le mete y que no deja prosperar. En otros países, pues sí. Bueno, hay impuestos altos. Lo que pasa es que los sueldos son mucho más altos porque el dejan competir en el mercado a muchos sectores y demás. Entonces hay competencias, se compiten con precios y tal. Son sueldos más altos, por lo tanto, pues sí, pagan más impuestos. Pero bueno, consiguen, gracias a las desregulaciones, que haya sueldos más altos. Algo es algo. Pero bueno, que no se van precisamente a países como Dinamarca y demás. Se van a Andorra, donde los impuestos son más bajos. ¿Y acaso no beneficia tener impuestos bajos para que venga gente? De verdad, es muy complicado entender esto. Que en Andorra no es que se viva mal, ¿eh? No es que la gente esté en la calle, en la pobreza, porque no hay ayudas sociales y tal. No, allí, pues no pasa nada, ¿eh? Esto, o sea, la gente vive bien. Que algunos dirán, no, es que claro, se van allí, pero luego vienen al sistema sanitario español para, bueno, se ahorran impuestos y luego usan nuestros impuestos y tal. Bueno, a ver, no sé, el sistema sanitario de Andorra encabeza el ranking mundial de los últimos 25 años. Y es que además, no dicen estos progres que la sanidad tiene que ser universal, que cualquiera que venga a España, pues inmigrantes y demás, se le dé sanidad. Ah, pero de Andorra no. Discriminemos a los andorranos. ¿Son los que se mudan? ¿Son los que viven allí? ¿Los que nacen allí también? ¿Cómo va esto? Y los estadounidenses que, bueno, tengan buenos sueldos allí, pero decidan, no, no, mejor me voy a España, que me paguen ellos toda la sanidad y yo me ahorro los costes allí. ¿Eso también o no? ¿Cómo gestionamos esto? ¿Sanidad universal o no universal? Pero no se puede defender la sanidad universal y no hacer lo universal, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo irse a Andorra, ahorrarse impuestos y luego, pues, venir aquí a España, oye, pues si qué, no la queréis universal, pues toma universal. Porque sí, sí, hay mucha gente diciendo que le quiten la nacionalidad y no le permitan volver. Madre mía, pero delincuente para mí lo es cuando no paga al menos 2 millones de esos 4,3. Increíble. Que le quiten la nacionalidad simplemente por haberse ido, hombre. No hay que dejar entrar a gente de Andorra, ¿de qué más sitios? O sea, ya está mal España, que encima, no, el turismo fuera. No dejemos entrar turistas. No, el Rubios, que tiene millones. No, que no venga a gastar aquí, que no venga a comprar cosas aquí. No, no, que nos sobra el dinero, mejor que no venga. Esto esté montar el muro de Berlín en cuanto lleguen al poder, ¿eh? Madre mía. Y delincuente, ¿por qué? O sea, se ha ido de unas leyes muy abusivas a otras menos abusivas. Pero ha cumplido la ley en todo momento. Y es que mucha gente comenta, ya no es buen chaval, ahora es un nubo rico asqueroso que huye con su dinero y deja su dignidad atrás. Vamos a ver, ¿por qué ese dinero te pertenece? O sea, ¿no puede defender su propiedad, su patrimonio? Se lo ha ganado él. Entonces, es suyo. O sea, esto de... No, no. Ya tiene mucho. Ya es que ya es mucho. O sea, 4 millones es una barbaridad. O sea, que dé la mitad. ¿Y por qué no más? A ver, con 100.000 euros al año también se vive. Por lo tanto, que le quiten 3,9 millones y le dejen, pues, eso, el 0,1. Que con eso también se vive, ¿no? Vamos a ver. Hay que entender una cosa. La situación del Rubius no es la situación de cualquier persona que consiga ese dinero. O sea, algo, pues, vale. O sea, algo... Bueno, artistas y demás. Que, bueno, de un tío que estaba en el ordenador hablando de sus cosas. Y de golpe, pues, ha tenido una locura, ¿vale? Pero es que la gente que llega a esa millonada suele pasar por muchos más problemas. Y entonces le quieres quitar también un montón de pasta a esos, ¿no? Como tú ves en el Rubius, que, bueno, oye, que hace poco, vamos a quitarle. También quieres quitar, pues, a la persona que, pues, se ha arriesgado, ha invertido muchísimo dinero, ha creado puestos de trabajo, ha reducido el paro, ha creado empleos, ha creado mucha prosperidad. A ese también. Porque, claro, si subes el IRPF a uno, también se lo subes a otro. No, solo a youtubers. ¿Cómo va esto? Entonces, la persona, precisamente, que crea puestos de trabajo, invierte y tal, si luego le vas a castigarse a quedándole un montón, no va a crear menos puestos de trabajo. No se va a arriesgar menos. ¿Para qué va a invertir cierta cantidad de dinero si luego le vas a quitar un montón? O sea, no tiene rentabilidad. De hecho, le sale mejor irse a otro país que le permita invertir y que luego le quite menos. Es más rentable, por lo tanto, habrá más puestos de trabajo, más prosperidad, más riqueza, más capitalización, sueldos cada vez más altos, en países donde se saque menos. De hecho, por muy milourista que seas, te interesa que los ricos paguen pocos impuestos para que vengan aquí, para que compren aquí, para que inviertan aquí, para que queden puestos de trabajo. Y en el momento en que haya más puestos de trabajo y que haya bajado el paro, pues, las empresas acabarán teniendo que competir para contratarte, que es lo que pasa en los países donde hay poco paro. Y además, no solamente está el IRPF, que te quita casi la mitad de lo que ganas, es que también existe el IVA, que mucha gente lo olvida. El Rubius no ha pagado IVA, porque si cobras de fuera de España, pues está exento, ¿no? A nivel internacional, pues no se paga IVA. Sin embargo, la persona que esté trabajando, que le ha montado su empresa, su negocio, lo que sea, y esté cobrando facturas de dentro de España, está pagando el 21% de IVA, y luego de lo que le queda está pagando la mitad. O sea, está pagando, pues, yo qué sé, casi el 70% de lo que gana en impuestos. ¿Es justo eso? Es que yo alucino, de verdad. Y claro, si subes el IRPF al Rubio, se lo subes también a ese tío que está pagando ya casi el 70%. No sé yo si esto es, de verdad, muy justo, ¿eh? O sea, este saqueo... Hasta debería ser anticonstitucional, porque, de hecho, en la Constitución pone que los impuestos no pueden ser confiscatorios. Y ya me dirás tú si eso no es un impuesto confiscatorio. De hecho, estos impuestos progresivos, el ir pagando cada vez más, cuanto más cobras, tiene otro problema que la gente no tiene en cuenta. Estos trabajos muy extremos que duran poco tiempo, yo qué sé, deportista de élite, cosas que no se pueden hacer toda la vida, cosas que llevan tu tiempo íntegro, que dedicas toda tu vida a ello, todos los años, estás todas las horas haciendo eso, y que te desgastan tanto que no puedes seguir en el tiempo. Pues claro, en estos tipos de trabajo que cobras en unos años específicos, te quitan un montón. Y si ese mismo dinero lo hubieses ganado a lo largo de toda tu vida, te hubiesen quitado menos. Esto es justo. O sea, una persona que trabaja 16 horas entrenando, haciendo no sé qué, o lo que sea, durante la mitad de tiempo, una persona que va trabajando 8 horas, que en el fondo ha trabajado lo mismo, ¿tiene que cobrar menos la persona que ha trabajado 16 simplemente porque los ha apilado juntos? Yo no lo veo justo, la verdad. Es que solamente tiene un nombre insolidario de M. O sea, hace falta mejor Ibai, gente como Ibai, que quiere pagar muchos impuestos. Mira, la verdad, yo prefiero, ojito, si Ibai quiere ser generoso y quiere que le llegue el dinero a la sanidad pública, a la educación o a lo que quiera él, que defienda él, lo mejor que podría hacer para beneficiar a la sanidad española es irse a Andorra. Y una vez en Andorra, coge todo el dinero que se ahorra en impuestos, lo coge entero y se lo da directamente a los hospitales, sin que pase por las manos de los políticos. Que no llegue solamente al 15% de los recaudados, sino que llegue al 100%. Coge y toma, todo. Si de verdad Ibai quisiera favorecer a este estado del bienestar, a gente tal, lo que haría sería irse a Andorra con lo ahorrado, lo haría. Lo que pasa es que, claro, es muy fácil ser solidario o fingirse en solidario cuando te quedas en España por otros motivos. No sé, en España pues te lo pasas mejor, tienes a la gente, a los amigos, a las grupos, yo qué sé. Igual tiene un montón de grupos y cada día, pues, a dos o tres. Pasas por su cama dos o tres y venga, se hincha y en Andorra, claro, no tendría lo mismo. Claro, en Andorra que hay con la nieve y tal, bueno, no es lo mismo. Entonces, claro, hay muchos que se deben quedar por eso, o por la familia, o por no sé qué, o por no sé cuántos. Pero bueno, entonces, claro, tú te quedas por esos motivos y luego dices, no, no, yo aquí soy... Cuando en realidad lo que haces es hincharte a... ¿Quién sabe? Es que todo puede ser. Pero queda muy bonito decirlo. Si de verdad quisiese ayudar a la sanidad, que se vaya Andorra y done. Todo. Es todo lo que se ahorre. Pero no, no lo veo haciéndolo. Y es que esto es un claro ejemplo de lo que fomentan estas políticas de... No, que lo paguen todos los ricos. Que los ricos se encarguen de todo, vamos a prometer y vamos a gastar de todo. Y que lo paguen los ricos. ¿Y qué hacen los ricos? Irse y con razón. Es que es obvio. Claro que se van a ir. Madre mía. Pero no aprendemos, no traemos capital aquí. No somos capaces de entender la mentalidad de prosperidad. No, no. Solo hay que ver qué le pasa a los países que siguen la misma receta española. Y lo que les pasa a los países que bajan impuestos y desregulan y tal. Pero bueno, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo, colaboran en Patreon, colaboran en Paypal, porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de subvenciones. O si no, dale me gusta, comparte, habla de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Ahora, por supuesto, puedes suscribirte aquí, que no estaría mal. Ya sé que eres de algún link, no sé aquí. O si no, verás más vídeos aquí, os dejo comentar algún link luego. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé a me gusta. ¿En serio? Ibai, ve, ve a Andorra y dona. Míchate a donar. Un montón. Dona a saco.